¡Hola Ciudadanos de Atlas! ¿Qué tal estáis? Hacía un montón que no nos veíamos, básicamente porque soy un vago de mierda y he estado ¿cuánto? ¿Una semana sin hacer un puto vídeo? Bien, que no se me ha olvidado que tengo que dar nuestra skin de Rask, a los que habéis participado en los comentarios y demás, eso lo haré cuando acabé de grabar el vídeo de hoy. Ha habido un parche antes de esto y el fin de semana dieron una skin de Lotbutas, así que jugaremos con él, que es la skin del Dias del Partricio. Palabras, por favor, no me cuéis más las pasatas. Y ha habido cambios muy interesantes. A ver si están las notas del patch, yo os lo explico mientras las juego. El primero de todos fue que los mods que penetrasen coberturas no las penetran totalmente, solo hacen el 75% del daño en vez de 50. No sé si está por aquí. Sí, mira aquí. Los mods que atrasen en cobertura se han reducido su eficacia, porque básicamente que pasas en cobertura y lo tiró versus alguien, que estuviera jugando bien, pasas en este 5% en vez de 100%, lo cual quiere decir, pues eso, que si estás en cobertura, un tío que te dispare con atravesar cobertura estará 3 cuartos del daño en vez de la mitad. Brin, un cambio increíblemente bueno que me parece para este tanque, su escudo, ahora le protege a Melee. Si estáis atacando a Melee, le protegerá totalmente, como si estuviera a una casi distancia. Es un cambio que yo creo que pedí en un vídeo que hice de ella, o dije que sería muy bueno que tuviese esa función. Me encanta, me encanta que tenga este cambio. Quark se le ha quitado a Russian Radiate. ¿Qué se puede pedir? No se puede pedir. Russian Radiate, para los que no lo sepáis, es el mod que permitía que Quark pudiese sprintar totalmente ocho casillas después de usar radiación. Bueno, radiación. No, 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 no han puesto nada, no han puesto nada. Como decíamos, vamos a jugar con Notebook, que con la skin del día es San Patricio, a ver si la tengo equipada, a ver si hay otra. No, no la tengo, pues así que la han puesto. Como veis, bastante chulo el diseño, me gusta bastante. Está puesto a extracción, así que quizás pongamos una partida con Notebook de Extracción, no sé si es random. Y hablando de randoms, Phil tiene skins. No sé, es el cambio más importante que han hecho en todo el juego. Y Phil tiene bigotillo. No sé si lo notaréis. En este lado no se ve, pero por aquí se nota por aquí. Tiene un bigotillo ahí. Tiene la skin normal. Y esta, Philmore. Si queréis saber cómo se consigue, es la tienda por Flux. Por bastante Flux, creo. Creo que eran unos 100.000 de Flux o algo así, una burrada increíble. Hablando de tienda, han puesto Towns nuevos con los datos de los piratas. Tiene uno para este. No está mal. Vale, este es el diseño. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién haya recibido aparte de...? No. ¿Quién haya recibido aparte de...? No. ¿Quién haya recibido Towns? ¿Fin? Nada, no se puede ser tránsito. Fin, Gremolithions, Shizuki. El de Gremolithions es la hostia. O sea, el de Gremolithions... Si no tenéis Towns para él, es el único Town que os va a hacer falta. O sea, este es el Town. Este es el Town. ¿Hay algo mejor? O sea, ¿hay algo mejor que ese Town? Porque yo no lo creo. Y esta es la skin nueva de los piratas. Bastante, bastante chula. Quiero quitarlo de... No puedo, no puedo previsibilizarlo si... No tengo la skin, qué pena. Bastante chula. Se le ve la cara a los Lemus. Es un detalle bastante chulo. Tiene ahí los ojos. Y este, a ver si se despierta. Despierta con la forma humana. ¿Me da color? Tiene colores bastante guapos. Es un barco pirata, tío. O sea, es muy bonito. Muy bonita la skin con bastantes detalles y el cañón y demás. ¿Los colores tan guapos? Me gusta el color básico. El color básico tiene un locado muy bonito. ¿El maestro? El maestro es todo plateado, ¿no? Sí. Bastante chulo. Los trajes que llevan ellos también. Yo, como me gusta el amarillo, cogería este. La verdad es que no... No ha cambiado demasiado. Y se ve bastante más chulo. Los dos queremos ahí, tío. Pues lo ha dicho, que no es cierto. Ya te vamos a jugar en esta acción con los... El nocteco. A ver... Dos destra por rebote... Tengo mi build, ¿no? Esta es muy build. Esta es muy build. Esta es la de carne. A ver... Esto sí. Esto sí. Esto sí. Están torrentes. Esto tiene energía, ¿verdad? Sí. Y aquí tengo las gratis, ¿no? ¿No? Sí. Este es muy build. Este es muy build. Segurísimo. La verdad, me gusta lo que ha hecho. Se nota. No sé qué han hecho. Han tocado la iluminación o algo. Las texturas. Que se ven bastante mejor los personajes. En general. Y no sé. Es un detalle que... Que hombre. Se apreció la vista y se nota. Y por cierto. Los buts también tiene otra skin pirata. Finn recibió otra skin pirata. Y bueno, que es Kofulu. Tiene la cara de Kofulu. O del capitán este de... Los clientes del Caribe. Que era un calamar. No acuerdo como se llama. Solo es más chulo. Imagino que estas skins se quedarán... Permanentes. Aunque... Se acabe la temporada esta. O sea, la del calcitor este. Están tan bonitos. Y como decía. Por flux se puede comprar... Aquí. Ahora me he puesto un apartado. Es que hay 75. Se pueden comprar. Los avatares. De capitán. Del Tuki. Y el de Finn. Bastante chulo el de Finn. La verdad. Estos son los títulos. Los que hay. Y ahora han puesto. Que se puedan comprar. Todas las skins maestras. De este flux. Lo cual. No sé si se agradece. Bueno. Imagino que sí. Porque si buscas uno en concreto. Vas aquí. Y lo compras. No tienes que estar personaje. Por personaje buscando. Habías. Yo sé que iban a hacer. Un retoque en los polores. Algunos skins. No estoy seguro. De si lo han hecho ya. Mira. Mira la de Finn. 100.000 de Flux. 100.000 de Flux. 100.000 de Flux. Que vale la de Finn. La de Finn no. La de Finn. David Jones. Ha puesto el nombre de ese. La de Finn. Y esas son todas que hay. Las armas. La de Finn. 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 Colocifor. No. La de Finn. Suscríbete. Dutch. $Lisserc número. La de Finn. Se dice, sí, sí. 它men un tiburón. Ok, como decía, la skin de Brin, que sabéis que es una Valkiria robot o algo así, me molaría bastante que le cambiasen la voz, al menos yo opino eso, porque no sé, es que no es humana, no se le ve humana y no se parezca que sea humana dentro del traje tampoco, parece que sea 100% robot. ¿Quién tengo yo en las misiones diarias? ¿Cuántos quedan en días? Catorce de ellos, que es 3.000 puntos en total, un djgoose te da 50, powerups te dan 30, y uno por punto de flux, ahora vamos a partir. A ver, nos enfrentamos a... Vale, tienen una Grey, Celeste, Rampart y Aurora. Buen equipo para este modo, la verdad, tienen mucho control de tierra, tiene mucha visión con Grey, tienen a Rampart para desbloquear, y Aurora es bastante buen support, con la trampa de Iones, la nube que deja el suelo y demás, bastante buena para este modo. Nos tenemos a Quark, como habéis visto, al Rampart también para descolocar y proteger, y a un Rask. Si no habéis jugado la primera vez este modo, este modo se gana cuando un equipo llega a 10 puntos, cada turno que tengas el maletín es un punto, creo, y matar a una persona son dos puntos. Tu equipo está listo. A los 10 puntos, ha spawnado una zona de control, y tienes que ganar zona de control con el maletín y acabar tu turno ahí, y ahí es cuando ganas la partida. El maletín ha spawnado en el medio, ah, ha spawnado en el medio, siempre. Esto es bueno, ellos no tienen un personaje que pueda desear, salvo Celeste. Aquí vas a morir muchísimo, eso os aseguro. Aquí las muertes no son un problema, aquí si ya saco y a destrozar. Ahí está el Rampart que probablemente se protegerá. ¿Puedo meterlo en el hueco este? Voy a hacer así, y voy a tirarle otra trampa. No voy a ir a por el casete. Ah no, vale. Si está... Por el dosiel, está enfrente de ti. El dosiel se te queda cuando te matan, creo. Están organizando tu ases. Siempre se puede atacar. Si, cuando te matan o cuando te empiezan, ¿seguro? ¿No lo tiene? Ah, que no puedes cogerlo con... ¿No puedes cogerlo darseando? Lo han quitado eso. Voy a dar a los dos. Vale, lo he cogido Rampart y aquí tengo un precioso chute-nav. Pero no hay de nav. En mi mente los nombres tampoco es nada malo. Probablemente... Tú no puedes asear. Estás atrapada. Esta me va a debilitar. Que tiene que ase... O sea, joder con el caser, tío. El dosier está en buenas manos. La otra va a asear, seguramente, la Celeste. Nosotros somos inestopables. El Rampart tiene dos opciones. ¿Bloquear para abajo o bloquear para reducción? O si le pega al Rampart va a estar jodidísimo. No, el Rampart va a perder. No, el Rampart va a perder. Oh, se va a dar a hacer este. Ah, bueno, sí, mira. Es que el dosier tiene vida arriba. Se me olvidó eso. Eso no ha curado ya. El dosier tiene vida aparte. Y cada vez que se cae al suelo gana más vida. Porque lo sé, cada vez que el Rampart va a tener más tiempo de vida. Por lo cual será más difícil que... Que te caiga. A ver, no sé. Mira, ahora mismo ha caído. Y nadie lo ha recogido porque nadie ha caminado hacia el... Hacia el dosier. ¿Puedo dar a Celeste de aquí? Solo 17. Estoy seguro que pueda apurar el disparo así, ¿no? Voy a intentar dar a la gripe. Que no sé dónde estará. Porque ahí no tenemos visión. Los disparos están brindando. ¡Mi cuerpo se rebelde! No estoy intimidado. Nuestros disparos deberán llegar. ¡Wow! ¡Eso es de eso! ¡No! ¡Pues ahora sí lo ha cogido! Mira, ¿veis? Tiene 90 de vida. Ha ganado 15 de vida. Está bien. ¡Eso también! El que lo ha cogido tiene un turno de... ¡Dulldown! Como veis, es el símbolo de la mano de... ¡Uf! ¡Yaaah! ¡Eso no ha sido buena idea! ¡Eso no ha sido buena idea! La intención era buena, la de Quark. Eso se lo admito. Pero... El plan... No le ha ido muy bien al pobre. ¿Tienes escudo? Sí, vas a escudarte. ¿Puedo darte para hacer el máximo daño? Probablemente escudo hacia abajo. Esto no es el único turno que tengo hoy. Bueno, voy a disparar así. Si no la mata a ella, espero que le dé al otro. Creo que este disparo irá. ¡Así! ¡No la voy a curar! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Vale, eso ha sido muy bueno. ¡Aaah! Rampart va a voltearme. Así que voy a coger esto. ¿Por qué? ¡Después vamos a dormir para que la Rampart va a proteger a Celestes y ola! Es aquí que hay la Dela. ¿Qué le ha dado a Loki? Tengo que ganar puntos. Nosotros no estás soluciendo. No te llames en la trama. Este último paso... Es una maldita. ¡Ey, mejor de suerte en la próxima vez! ¡Mira, te peoraste! Probablemente esté o aquí, donde no la veas. Ahora el Dorsier tiene muchísima vida. Tiene muchísima vida. No está por ahí. ¿Puedo intentar esto? Y... no, tienes que ir. Y... aquí no. Pon el máquina. Rambar va a bloquear el gancho si lo tira al otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el golpe que necesito! ¡Vamos! Sí, eso debería bloquearlo. ¡No, no! Está... Está mal colocado. Tienes que estar en una casilla más a la derecha para bloquearlo. ¡No, no! 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 Ya haces Quark! A ver... Tienes que estar en una casilla más a la derecha. ¡Por suerte Quark! Lo que haces, me ha gustado hacer. ¿Tienes escudo amigo? No tienes nada. ¡Vamos! No lo tengo que tirar del trasero. No sé, esto es totalmente bien. A ver, a ver, a ver, a ver... Uno muerto... No, uno muerto, cero, cero. Oh, man, me siento bien. Son of a b... ¡No! ¡Esa línea es nueva! ¡Qué puta que le ha llevado a... Que le ha llevado a un hijo de puta por la cara, tú! Son of a b... ¡Hostia, no! La puta que lo parió, tío, al robot y los huevos. La puta que lo parió, macho. Ya, ya, no hace falta que me digas lo que tengo que hacer. ¡Hostia, no lo esperaba! ¡Eso ni de coña! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡El dosir ahora tiene muchísima vida! ¡Tiene una cantidad de vida asquerosa! ¡Vamos! ¡Demasiada vida! Ahora me gusta el dosir. Puedo dar a... ¿Tú tienes el saltito? No. ¿El otro tiene el escudo? No. El otro lo mataría a la otra, si. Tiene el empujón, Rask. Si. Por quien no usa. Cuidado. Tiene daño de cáncer. Ahora hay que aparecer la zona de mensaje. Me la voy a matar. No se si he tepeado para la izquierda donde esta bruta. No se si. ¿Tienes juego? Uff, tienen la extracción muy cerca. Muy, muy cerca. Eso lo matará. Esta se va a mover, así que... Esta puede que bloquee, así que tengo que asegurarme de las dos. No puedo permitirme que ese tío sobreviva ni de coña. Seguindo a la seguridad. Un poco... No, no lo matamos ni de coña. Paso. Debe de aca. Una gran parte de la puerta. No, no es así. No podemos parar. No podemos parar... Bararlo ni de coña. ¿Podemos? No No No, no puedo No puedo darle Vamos a intentar matar a Celeste al menos Bueno, aunque hayan ganado O sea, hayan ganado O sea, cuanto llegue se haya ganado ya Encima tiene pared Que malo que hicieramos Eh, se me dijo uno de daño extra Eso no lo tanto Tenía que haber disparado sola Una pena Joder, si lo ha matado 5 de vida del bossio Bueno, GG Debeate Regrupo y reupo El Raz dice eso ahora El Raz se ha muerto No No soy fan de tantas Tantas rayitas, la verdad Esto es nuevo O sea, esta juego nueva O sea Es nuevo por los que Por los que como yo Hemos dejado de jugar como Cuanto, una semana o dos Para los que hayáis jugando más No sé, no creo que sea nuevo Ni de coña ¿Qué os parece por cierto? Es cómodo verlo así Porque a mí sinceramente No me parece nada Vistoso La otra forma Que era una barra entera Llena y punto Parecía suficiente Y hemos 23 minutos Creo que Como he dejado mucho tiempo Y tal Para volver a empezar A esta Mira, es un video Tres minutines Con Lockwood Con su aspecto De día San Patricio Es bastante guapa La esquina Es muy guapa O sea, en serio En serio Nada sin estupidez Tiene colores muy vivos Verdes así y demás Los rombos estos Rollos jersey Les sientan bien Y las partes que son robóticas Son doradas O sea, está muy chula la skin Hasta los guardapistolas Son dorados Bueno Amarillo Es un color que a mí me gusta bastante Se le ven las piernas Por dentro de la capa Se le ven las piernas Por dentro de la capa Qué curioso Pues bueno Espero que os haya gustado El modo de extracción Volveré ¿Cómo he activado esto? Alt U ¿En serio? Alt U ¿Te pone los referral que llevas? Bueno Vale Seriamente Les veré el siguiente video Así que Voy a volver a hacer videos Tengo que hacer Rabiduibi Que no lo hice el día de mi cumpleaños Como prometí Bien hecho Bien hecho yo Por no cumplir tus promesas Así que Pues eso Lo veremos en el siguiente video Los que hayáis participado en el video de las skins Os dejaré en la descripción Os dejaré Que me abalís al Steam O al Discord Como la otra vez Y ya está Os daré la skin De Rask La de Ciudadela Que era Que era Era esta Y cuando se suba el video Pues cuando tenga tiempo Porque lo dejaré subiendo Imagino ir a dar un paseo O algo Cuando vuelva Y esté subido Pues Daré O daré tres códigos Luego así En los comentarios Para quien los vea Y los pille Porque Sinceramente Yo no tengo Lamento decirlo así No tengo suficiente gente Como para gastar los códigos O sea Agradezco un montón Que veáis mis videos Y que me sigáis Y demás Y los códigos Todas estas mierdas Pero es que Me siento pena Porque se pierden códigos O sea Yo tengo que andar Regalándose a otra gente Para que sodea más gente Porque yo sinceramente No llego a gastarlos todos Bueno Me estoy enrollando Esto ya son Encharradas a parte Le han puesto más tubos En la espalda Y estas cosas No más arras Como siempre Gracias por ver los videos Y os veo en el siguiente Chao